Hola Wambros, ¿cómo están? Espero que muy bien, ya estoy bien aquí, como ven estamos de nuevo aquí en este jueguito llamado Warfire En el cual vamos a hacer una cosa muy, muy interesante que acabo de descubrir después de 5 meses, pero ahorita les explico Y bien muchachos, antes de empezar con este video quiero agradecer a cada uno de ustedes Porque habíamos checado a la meta de 200 suscriptores ayer 3 de abril, creo que fue, dije no, sí, ayer 3 de abril Llegamos a la meta de 200 suscriptores que... no me la creía Breve historia, ¿ok? Estaba yo tranquilito en mi cama, ¿ok? Y vi que estábamos siendo en el 98, dije bueno, chévere Y me quedé dormido, abrí los ojos y ya éramos 200 Y en serio chicos, muchas gracias por el apoyo que me dan, por el amor que me dan día a día Y nada, que me sigan apoyando aquí, que yo voy a seguir dándoles amor a ustedes Y vamos por los 1000 suscriptores Vamos por los 1000, si este año no llego a los 1000 suscriptores, no sé, me rapo a final de año O me pinto el cabello de algún color, yo no creo que sé, pero puede ser algo si me digamos a los 1000 suscriptores Tenemos que pasar los 1000 suscriptores Pero bueno, ya, sin estar aquí metiendo más ayer en este video, vamos a hacer lo que les dije que íbamos a hacer Pues como bien, estamos aquí, de nuevo en el Warthriger, ya sé que estoy teniendo mucho otro Warthriger Pero, es lo que hay, ok, nos vamos a Brosey y vamos a tener una de las armas más prestigiosas de este juego Ok, digo, ¿qué vas a hacer? Pues ven, esto descubrí después de 5 meses que he estado jugando este juego, ok Como me han visto en anteriores videos, se ha desbloqueado la M16, la Shotgun, la Genie y todo eso Me di cuenta que se puede hacer algo mejor, ok, yo me quedé loco Ok, como ven, estamos aquí en la tienda y ven que aquí hay bastantes, bastantes armas, ok Pero lo que se puede hacer, aparte de comprar, puedes rentar las armas Así es, por cierta parte de medallas, tú puedes tenerlazar una arma una hora Voy a rentar una de las armas más buenas de este juego, que viene siendo la Secom 16G Vamos a rentar y... a ver qué pasa, rentar Ok, y dentro de ese puesto, tengo la M16, tengo una hora para esto Hay que aprovechar este tiempo, no, vámonos a... hay que... Uff, ey, ¿por qué tengo la skin morada? Uff, no, ¿saben? Lo extraño que es tener esta arma O sea, con esta arma me han matado bastantes veces Ok, y esta no es la arma que yo creía Me han estafado Usé en completo fe y compré el arma que no era ¡Ándate a la verga! Uff, esperamos que este sea el arma que quería Tengo que tener cuidado, chicos Ok Me caen, no mal, eso es lo que no quiero Me voy a llamar Tengo que tener cuidado Pero algunos son ya unos dioses con estas armas Es la primera vez que yo tengo una de estas Ok Arriba Uff Uff, wow Ok Ahí está Sabemos dónde apuntar, sabemos dónde apuntar ¡Tómala! Papá quiere matar Me caío, me caío, me caío Pues bien, estamos aquí en Nuevo Mapa Estamos aquí en el aeropuerto Uff What the fuck? Ah Carajo ¿Pero qué? Ok, salí recarga, salí recarga Salí Mucho, gente Vamos a ir con esos videos que he visto en este juego Uff Pfff Para estar mankeando, para estar mankeando Ya estoy top 3 Se han bajado Paco What the fuck? P- Peso Uff 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 send 않았 Tar madre jesús Sí Lo ンド Yo sabía No, es que Oh Pero toda la partida No, 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 no Redón, redón, redón Tan bien que estaba ahí No, no, no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!